el africano africano voy a hacer un trabajo unos disqueros no encuentro un chofer que me lleva solito como un infeliz yo voy a ir más bien negro está nervioso un vallenato no como llamó la atención quiere hablar conmigo papá pero que sea el oído oye aunque tú no quieras pues son órganos que están ahí para que funcione entonces el segundo verso mami yo me cuento tranquila me arropo de cabeza y el negro me tapa primero qué pasa acá y después dice ella dije mami que será lo que quieran y vamos a mitad de la risa garcía mar qué no te hace una novela en tres frases mamá yo me apuesto tranquila me arropo pie y cabeza y el negro me resta papá mamá que será lo que quiere en negro me gusta con poner mi querido yo señor ¿quién canta eso? se llama calixto echoba ok calixto echoba colombiano no se dio cuenta de extranjero por esas preguntas si colombiano uno a por olvides de para donde llévame a una casa donde vendan vico ay yo consigo el disco 45 señores 45 explica el estudio que es un disco más pequeño que el lp exacto porque yo quiero que el lp porque esto es general vamos a ponerlo vamos a poner una imagen para que la gente ve perfecto entonces mi orquesta era una coalición militar educada para disparar a la hora que dijeran disparé ay mando yo a buscar todos ojalá de que ojalá yo que ellos lo siento como si fueran talibanes en el piso vamos a esto porque hoy en el tema de gusto ojalá aquí no va yo pero otra vez a ver qué pasa vamos a ir otra vez no tenemos nada que hacer y yo haciendo el sabroso para que el simpático mi propósito lo mismo como 11 veces y yo creo que por cansancio ok vamos a darle por cansancio así que hace de que no vaya por de tortura falle por qué en música hay lo que se llama una nota que es fina que y que gorda y eso se está eso se establece con nomenclatura como si se tratara de de matemática y le doy el tema a la voz de pecho de raputín la gente tiene voz de pecho tiene media voz y tiene lo que se llama falsete hay gente que tiene la suerte de tener todo eso si la necesidad de acudir al falsete entonces al pobre rap y me la sonaba oscura la canción que era lo que yo menos quería y yo no jalaba a mi cuarto bate por cualquier cosa pero sabía que estaba frente a algo que había que buscar la artillería pesada como llamo al único que puede hacer un trabajo con voz de pecho dando esas notas ruby pérez para mí cuando yo hice eso yo creo que yo siempre me equivoco porque ese tema cuando yo lo dije guau que disparate estaba como una mujer cantando pero como yo yo no sabía que el tema iba a ser para mí llegamos a colombia en febrero para los carnavales de barranquilla y citan para ir a grabar los cantantes no que se queden los cantantes en colombia en colombia en barranquilla yo dije que será lo que están grabando no puede ser disparate que está muy frío bueno pero ese tema estaba acabando en barranquilla acabando 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 bueno los cantantes porque esa orquesta era como si fuera una vaina militar los cantantes que para el estudio cuando llegamos allá y que es lo que yo voy a grabar que es lo que vamos a grabar se dijo el fijo no no en lo que montamos los coros y todas las cosas toma apréndete eso eso es lo que tu vas a grabar y yo digo esto pero yo voy a cantar eso en ese tono si en ese tono pero es que están diciendo una letra de mujer se la cambio y yo digo no tu vas a grabarlo tal cual está ahí cántalo así mami el negro está rabioso quiere esperar conmigo decíselo a mi papá mami que será lo que quiere el negro guay mi madre y esto cuando yo oigo me dice ahora ven para acá para que tú oigan cuando yo oigo esto y yo dije bueno aquí si es verdad era la primera vez que yo iba a interpretar un tema en una orquesta reconocida y que yo yo decía este tema esto se va a pegar porque si lo sueltan aquí en Colombia esto va a ser un palo dicho y hecho cuando nosotros llegamos aquí eso fue en febrero cuando llegamos aquí ya el tema era era un éxito y cuando rebotó para Colombia eso fue una cosa increíble era esa época bella del merengue de la música en que todo el mundo se mataba por tener la primicia de lo que se estaba grabando y el africano definitivamente fue algo Wilfrido puso el ojo con todo con el arreglo con el tema con elegirme a mi cantando ese tema porque él entendía que la fuerza interpretativa mía porque lo cantaba una mujer una mujer cantando en este tono se ve más más pasivo el tema entonces al buscarme a mí me obligaba a que yo tuviera que utilizar un color de la voz que a él le interesaba y eso fue el palo definitivamente si no lo hacía él tenía que renunciar al proyecto se caía el proyecto porque quien canta así podía haber cantantes que canten así pero flojo pero pero que todo esto te gusta el béisbol esa línea que se le que se fue la primera nota que dio ese tipo yo me engranó se me pararon todos los pelos algo a mí me iba a dar una cosa porque ya se sabe el tema y viren de la alta gracia mando eso inmediatamente donde Ramón Orlando es el músico más talentoso que uno de los más talentosos que tiene el país porque se adapta a las cosas y le busca la vuelta y ay perdóname Dionis Fernández Dionis me dijo que le llevaste el tema a las 11 de la noche y te ibas al otro día de viaje exactamente lo que yo recuerdo es escuchar el timbre de mi apartamento como a las 12 de la noche obviamente esa hora no era era otros tiempos pero como quiera no era como usual quien se era Wilfrido me dice me voy a las 6 para Perú a las 6 de la mañana para que me haga esto para yo llevármelo bueno yo este es mi trabajo yo me senté oí lo que me llevo era un vallenato de Calixto Ochoa y digo bueno yo miraba el reloj tengo un reloj en la pared arriba así dos y media a la esposa mía de entonces le dije hay un arrocito con pollo ahí porque lo que me ven eran los chiquitos pero resulta tú como arreglista sabes que a veces hay hay como una musa que te llega como y tú da como rápido da para adelante yo lo escuché y la introducción del yo cogí mucho del original era como acordeón la introducción la hace el acordeón es más larga la introducción pero yo cogí una parte la armé como pude ahí y esa introducción lo que hace el saxofón es la introducción parte de la introducción que tiene el tema original Bufrido le puso al tema le puso eso ya el caso es que cuando yo estoy trabajando el arreglo que era escrito no había secuencias no había nada eso era entonces según tú vas según la mano y el lápiz van pasando por los pentagramas por el pentagrama las ideas van surgiendo tú tocas el piano tú vas creando pero el el lápiz y el pentagrama es una magia que tiene que no la tiene la secuencia de ahora entonces me fue llevando 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 pero cogiendo siempre porque tenía el tiempo en contra ese señor Calixto VIII hace un solo largo en el medio y el solo a mi me encantaba pero era demasiado largo yo entonces cogí el solo armé de aquí cogí cogí para acá yo fui picoteando el solito del acordeón escribiéndolo y así salió parirarirara 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 esa era otra parte entonces yo lo armé cuando yo tenía ya ese marco porque todo era saxofón porque yo ya el acordeón era para mí el saxofón yo tengo ya la estructura hecha total digo y la trompeta donde yo la pongo aquí porque yo todo el tiempo fue saxofón yo oía el acordeón saxofón acordeón, saxofón wow el caso fue hermano mío que yo no encontré como encajar la trompeta que encajar la trompeta que tuviera sentido porque era el problema es sentido yo para ponerla se pone de hecho los grupos los tocan en la calle con trompeta pero no como que no tenía para mí mucho sentido yo recuerdo que puse algunas noticas así como sueltas como algunas cositas digo bueno esto no y entonces pero lo peor del caso es que el dueño del combo es trompetista digo bueno como Wilfrido es acucioso y siempre quita y pone yo se lo voy a dejar eso a él porque él tiene muchas ideas realmente y él fue a las cinco y media me entregué un score y él lo que recuerdo que él se quedó mirando entonces señaló donde va la trompeta que estaba en pasillo le digo ponle yo le contesté ponle algo tú ahí el tiempo no me dio así fue que le dije y se fue después me enteré ya con el tiempo ya con los años de que se grabó pero hubo objeción porque porque fíjate que pasa ese tema no tiene la la estructura normal de un de un merengue comercial no tiene no tiene mambo no tiene ese trompeteo entonces como que entonces le encomendaron a nuestro querido ya fallecido que hiciera un arrelo también de eso entonces hicieron otro y lo grabaron también pero ya el primero estaba en manos del disquero Bienvenido Rodríguez cuando le presentan al otro ok pasa pero al final de cuentas salió el primero Dionis Fernández no es el tipo como que hay arreglistas que quieren lucirse a ellos y Dionis Fernández es el tipo como más honesto frente a cada nota per capita de cual él no le pone una nota de más a una cosa que no es para mí cuando yo te dije el músico más completo como que como más más para mí ese dio ni fernández verdad dion y fernández es el autor de todo aquello qué viene a ser la ropa que le queda bien el busto arista no digamos arreglista acá arreglista todo el que le ponga cosas falta saber sobre cómo le creer se entonces él fue el modisto mami el negro también hay que ser compositor también del tema porque da la impresión de que eso es del tema bien el gran julie ruiz me da eso esto es un equipo de ganadores solo había venido también ganador hacedor cuando bienvenido le manda eso a la fm de nueva york dice el arcón vamos a ver si con esto tumbamos a los españoles esto porque él tenía y ya lo tenía cansado porque me habrás echado porque porque me habrás querido porque porque me está engañado nadie podía con eso no caía y le daban y le daban bueno sube el africano al escenario y le dio un solo por ese pedazo desapareció como se llama el pardo y rocío jurado cuando ese tema todavía es uno de los temas más importantes del repertorio cuando yo comencé la entrevista dije si nos acompañan ustedes se van no sé yo no tengo memoria para repetir la cosa pero le dije al público que si tienen el tiempo que oigan esto porque yo no estoy hablando ni de música ni de nada estoy hablando de la vida esto es filosofía esto no es música de la vida porque así la vida cualquier cosa que yo hubiera hecho que no lo hubiera hecho como la hice es como el agua el agua caminando si una hoja se metió ahí entonces se va para allá y ya no la historia no es la misma eso hubo que hacer para que juan pardo rocío jurado se fueran para su casa